Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Como todos ustedes saben, Alberto Beretinec, actual senador nacional por la provincia de Río Negro, dejó sus funciones porque en las próximas horas se va a convertir nuevamente en gobernador de la provincia. Por lo tanto, necesitaba que sea reemplazado en el Senado, y en este caso, porque se corre la lista, asumió quien haya sido diputada, quien ha sido titular de la cartera de educación, entre otras cosas, en la provincia, y me estoy refiriendo a Mónica Silva. Hoy juró en reemplazo de Beretinec como senadora nacional. Gracias. Señora senadora electa por la provincia de Río Negro, Mónica Esther Silva, juráis a la patria desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demanda. Gracias.